Bueno, que tal mi gente, les saluda Arcon en Imparable Estamos aquí A tres horas de Bucaramanga En la nevera En la nevera mi gente Aquí ya está demasiado frío Aquí, comiéndome un cococete Aquí en la nevera A cuatro horas de Bucaramanga, señores Allá vamos, Bucaramanga Miren como ha dicho el humo Estamos aquí, señores, a cuatro horas de Bucaramanga Hace demasiado frío, aquí hay que traer chaqueta Para que pase el frío Miren, venga Ya vamos a llegar a Bucaramanga, señores Bucaramanga, me espera Una hora para Bucaramanga Un mes, voy a dormir en Bucaramanga Vamos a ir para Medellín Vamos a ir para Medellín